La Palabra del Señor Que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Queridos hermanos, y continúa la Palabra de Dios, ciertamente, pero aquí nos vuelve a decir de la centralidad de Jesucristo, y en la medida en que nosotros entendemos que para cambiar nuestro chip, para cambiar nuestra vida, para cambiar la sociedad, necesitamos la centralidad de Jesucristo. Necesitamos la centralidad de Dios que se hace hombre, de Dios que ha entrado a nuestra historia. Y desde ahí entonces nosotros nos comprometemos. Y es por eso que nos está diciendo verdaderamente y nos dice acerquémonos ya con un corazón sincero, llenos de fe, con un corazón purificado de mala conciencia. Y esto solamente, queridos hermanos, es consecuencia de un verdadero asumir. Eso es lo que nosotros decimos yo creo. El amén, el creer, en hebreo se dice amén, amengo hebreo veina. Aubeago dice yo me adhiero al Señor. Y adherirse al Señor significa acercarse con ese corazón puro, abierto, deseoso de hacer el bien. Y desde ahí podemos tener esa fuerza que nosotros necesitamos también para cambiar. Pidamos la gracia de Dios que Él sea nuestro único Salvador, que Él sea el centro de nuestra historia. Y que lo asumamos verdaderamente y que podamos decir amén, creo, me adhiero y por eso tengo la fuerza para transformar el mundo, para transformar mi vida, para transformar mi país. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.